Muchísimas gracias por invitar a Eco Verdeac a este espacio. Creo que ya vamos teniendo, y por esto lo de que yo iba asintiendo, muchos puntos en común con los que estamos aquí y las ideas que estamos planteando. Creo que estos eventos de compartir ideas es el fundamento, es el fundamento que nos puede llevar a encontrar soluciones comunes. Desde el punto de vista de la ecología política, mi intención esta tarde es poder compartir con todas ustedes como dos momentos. Un primer momento donde me voy a referir a algunos principios de movimiento político verde y un segundo momento donde me gustaría hacer como propuestas de oportunidad que tenemos. Me motivaba bastante esto que decía Catherine con respecto a las ideas del colapso, de esto que se nos viene y demás, pero en ese sentido yo soy bastante optimista y creo que todavía tenemos entre manos muchas posibilidades, muchas oportunidades, aún en este escenario tan complejo. Entonces, simplemente también lo comentaron aquí, pero yo quería resaltar una idea en concreto. El movimiento ecologista político es verdad que nace en los años 70, pero desde el principio sí que el movimiento ha marcado esa relación del cuidado del medioambiente y de las personas que vivimos en él. Es decir, el movimiento no es solamente ambientalista, sino que ha puesto en el centro la situación de las personas que vivimos en este planeta y viceversa. Entonces, esto nos ha traído todos aquellos movimientos en contra de la contaminación, en contra de los movimientos antimilitaristas, antinucleares de la década de los 70. Entonces, ese es uno de los principios que tiene el movimiento ecologista desde la parte política, desde la visión política. Luego, otra idea, otro principio que creo que encaja perfectamente con lo que estamos hablando hoy es el principio de la solidaridad universal, es decir, la solidaridad por encima de las fronteras. Es decir, esta solidaridad humana donde las fronteras pierden importancia, porque si los retos son de todo el planeta y de toda la humanidad, pues las soluciones tendrán que ser para todas y tendremos que mirar para que todas las personas que vivimos en el planeta podamos vivir aprovechando los recursos que el planeta nos ofrece, en igualdad de condiciones. Entonces, esta cuestión de la solidaridad creo que… Y yo que, bueno, como sabéis, vengo también de mi militancia y de mi trabajo en el ámbito de las migraciones internacionales, cobra más fuerza. Porque cualquier acción que hagamos aquí tiene repercusión en otros lugares del mundo donde en este momento se está viviendo con muchísima desigualdad y quizás siendo las personas… No, quizás no, siendo las personas que están padeciendo los efectos del cambio climático sin ser los que más contribuyen al deterioro climático del planeta. Y estas dos ideas me gustan mucho porque para mí también han sido fuente de inspiración poder traer aquí la figura de Petra Kelly como representante, una mujer clave en el desarrollo del primer movimiento político exitoso verde, que fueron los verdes alemanes, y donde se conjugan esta preocupación por el medio ambiente y por las personas y la solidaridad internacional. Ella misma nos dice que cualquier movimiento ecologista y, concretamente, un movimiento político tiene que tener algunas características, como puede ser la cooperación, como puede ser incluso la ternura, que es un término en sentido amplio que ella defiende en muchos de sus escritos, la paciencia y también la tolerancia, ¿no?, para que, digamos, estos elementos contribuyan a que los fines que buscamos los movimientos ecologistas y movimientos políticos verdes tengan coherencia entre los medios y los fines, ¿no? Es decir, estos elementos tienen que estar presentes. Y, de hecho, también Florán Marcellesi también habla de Petra Kelly y nos dice que la solidaridad para Petra Kelly siempre ha sido transversal. Es decir, el ecologismo es solidaridad. Entonces, de esta manera llegamos a todas las personas, ¿no?, es transversal a todas las cuestiones que nosotros, en las cuales nos involucremos. Entonces, con este criterio, con estos criterios, podemos decir que el movimiento político verde hace defensa de la humanidad en todo su conjunto, sin tener en cuenta naciones, sin tener en cuenta religiones o credos, incluso clases sociales, ¿no? Entonces, superando todo esto, el movimiento político ecologista verde, pues, apunta a una solución para toda la humanidad. Y esto es una novedad, digamos, en cuanto a las propuestas que se pueden hacer, porque estamos pensando en el planeta y estamos pensando en todas las personas que vivimos en él. Esto me gustaría también contraponerlo, ¿no?, a otro tipo de soluciones que hoy estamos escuchando mucho y que todo el tiempo las tenemos en los medios, en discursos, que son las propuestas de la ultraderecha, ¿no? Las propuestas de la ultraderecha son división, son fronteras, son militarismo, es confrontación. Y contra esto, que escuchamos en nuestro panorama político hace muy poco, en diversas elecciones que ha habido en países europeos, hemos visto cómo la ciudadanía ha puesto la ola verde que llamamos, es decir, las propuestas de los partidos políticos ecologistas, como freno hacia la ultraderecha. Y eso me parece un elemento clave, porque fue la ciudadanía la que votó y decidió que esta ola verde podía barrer con las propuestas de la ultraderecha. Esto, pues, si da para hablar un poquito más, creo que es muy interesante. Bueno, con todos estos principios que os quería transmitir, simplemente remarcar que sabemos, pero tenemos que ser conscientes de ello, de que el crecimiento ilimitado de nuestro planeta, ¿no?, del consumo ilimitado, de la explotación ilimitada de recursos, no es deseable, no es posible, ni tampoco deseable. Entonces, en lugar de este sistema en el que estamos inmersos, nosotras proponemos conseguir un desarrollo económico estable, sostenible y justo. Ahora la cuestión es cómo hacemos esto. Entonces, voy a plantear como cuatro escenarios de oportunidad, que yo le llamo escenarios de oportunidad, y que empiezan por una cuestión muy personal en la vida de cada una de nosotras, donde podemos buscar soluciones aquí, pero que tengan repercusión allí. ¿Qué es allí? Allí es en aquellos países, como decía al principio, que son los que están siendo más afectados por nuestro estilo de vida. Sabemos que para poder, lo recordaba Katherine, que para poder mantener el estilo de vida que tenemos en los países desarrollados, otra parte de la humanidad está sufriendo de distintas maneras. Entonces, esa acción personal va en reducir, tenemos que reducir, como también comentábamos por aquí, reducir todo lo que sea innecesario, todo lo que sea superfluo, todo lo que no necesitemos para que los recursos que tiene el planeta sirvan para toda la humanidad. Si nosotros malgastamos energía, agua, materias primas, todos recursos que no son renovables, estamos generando una desigualdad dentro de nuestro planeta que evidentemente no es sostenible. Entonces, esa acción personal que nosotros podemos hacer empieza en cada uno de nosotros y aquí. El segundo escenario va a ser más a nivel local, en nuestros pueblos, en nuestras ciudades. Tenemos que volver a vivir y a resituar nuestra vida con los recursos territoriales que tenemos, la producción local, el consumo local. Vemos que, tanto en la crisis del 2008 como ahora mismo, la globalización no nos da ninguna respuesta, al contrario, nos genera mayores problemas. Tenemos que cambiar nuestro estilo de vida y eso lo podemos hacer también en nuestras comunidades y en nuestros barrios. Promover el consumo responsable, promover el reciclaje, promover acciones comunitarias, para que, bueno, todos esos recursos que necesitamos estén también en manos de la comunidad y no repitamos nuevos errores como dejar elementos esenciales para la vida en manos de oligopolios. Entonces, ese primer escenario local está a la mano de cada una de nosotras, en nuestros barrios y en nuestras ciudades. Luego, nuestras regiones y países, que sería un tercer escenario de oportunidad, tenemos que revisar algunas cuestiones. Por ejemplo, por citar uno, es la cuestión del pleno empleo y también de un sistema tributario justo. Ambas cosas se pueden conjugar para permitir que todas las personas puedan tener acceso a una vida digna y conseguir los recursos que necesitan para vivir. Entonces, en ese sentido, así como decimos que los recursos del planeta no son infinitos, tampoco vemos muy posible un pleno empleo para todas las personas. Tenemos que revisar este concepto para que todas las personas puedan tener un trabajo digno, que satisfaga sus necesidades, pero que tenga un equilibrio también social y ecológico. Simplemente por mencionar una cuestión, hoy mismo en el Parlamento español se introdujo, dentro de los grandes presupuestos de…, sabéis, ¿no? Estas ayudas europeas de Next Generation, pues se ha podido incorporar a través de ECUO y con otros compañeros de más países una propuesta para que se empiece a generar y a apoyar empresas que quieran reducir los días de trabajo. Entonces, empezar por movilizar este tipo de propuestas, apoyar a las empresas que quieran probar a ver si este sistema puede ser bueno y liberar tiempo para las personas. Entonces, son pasos muy concretos donde la política puede aportar soluciones. Y, por último, la última acción de oportunidad tiene que ver también con nuestro voto, ¿no? Queremos mejorar los sistemas de gobernanza a todos los niveles, porque tenemos que solucionar muchos problemas que nos está trayendo el cambio climático, las guerras, la pobreza, la desigualdad, y esto lo vamos a hacer mejorando la gobernanza. Desde luego, los verdes y las verdes lo tenemos muy claro. En ese sentido, apostamos por más Unión Europea, apostamos por más Naciones Unidas y menos por esos nacionalismos mal entendidos, ¿no? Léase cuando digo esto, los nacionalismos a la polaca, a la húngara, incluso lo que hemos vivido recientemente en los gobiernos de Estados Unidos y de Trump, ¿no? O sea, tenemos que superar y mejorar todos esos temas de gobernanza. Para cerrar, y así ya voy con la última idea, todos los días que estamos viviendo escuchamos la incertidumbre ante el futuro, ¿verdad? Estamos que no sabemos qué va a pasar, lo mismo lo decía Caterin, no sabemos bien cómo va a ser todo, sin embargo, creo que la incertidumbre también es un escenario de oportunidad y cómo actuemos hoy va a ser nuestro hogar del futuro. Es decir, lo que podamos modificar hoy va a ser nuestra vida en el futuro. Queremos una normalidad sostenible. Eso es lo que nos interesa, que nuestra normalidad del día a día nos lleve a un futuro posible, sostenible para todas las personas y para el planeta. Por último, me gustaría cerrar con una frase de Petra Kelly, ¿no?, que dice que nosotras mismas somos el mejor recurso para solucionar los problemas que hemos creado. Así que nosotras proponemos realizarlo con solidaridad, con justicia social, con equidad y con colaboración. Y hasta aquí. Gracias, Estela. Muchas gracias. Repito lo mismo, pero me dan ganas de seguir escuchándoos más. Pero también es verdad que estoy seguro de que hay mucha gente con muchas preguntas. Nos hemos ido un poquito de tiempo a las exposiciones, así que el debate se nos va a quedar más corto. Así que quiero empezar ya con él. Eso sí, recordándoles también... Gracias. Gracias.